Esta noticia es presentada por Nuestra Señora de la Asunción. Una buena noticia para todos los seguidores de Itapué Noticias. La habilitación del sector de atención pediátrica en el Hospital Regional de Encarnación. Ustedes saben que por la pandemia este servicio se mudó, se integró con el Hospital Pediátrico Municipal. Ya en Barrio Nueva Esperanza, la gente le era un poco más lejano, dificultoso llegar. Muchos comentarios que recibimos ante el anuncio que realizaban justamente los directivos del hospital sobre esta situación. Pero hoy, bueno, ya están mudándose, ya están volviendo aquí al hospital. Doctor, ¿cómo está? Pues sí, buen día. Realmente una buena noticia para lo que es el Hospital Regional de Encarnación, para lo que es la ciudad de Encarnación en sí. La pandemia nos obligó a hacer ciertos reajustes. En ese sentido tuvimos el apoyo del Hospital Pediátrico Municipal. Se hizo una integración durante toda la pandemia, donde la atención pediátrica se centró en ese centro. Y ahora que los números están dando, esta dinámica del COVID permite volver a una cierta normalidad. Estamos retomando aquí en las instalaciones del Hospital Regional de Encarnación, la atención pediátrica en conjunto. La parte de urgencia, la parte de internado, cirugía pediátrica y toda la atención que conlleva esta franca etaria. Excelente. El acceso por calle Independencia sería un paso de calle Jorge Melmel, donde justamente pasa el colectivo de la línea de transporte público, los colectivos que vienen también del interior y van a la terminal. Entonces es mucho más práctico, cercano a las madres principalmente, padres que traigan a su criatura aquí. Sí, hay un circuito que es el ideal. Nosotros estamos todavía ahora en un... Bueno, va a llevar unos días esta adaptación nuevamente, una movilización de todo lo que es el equipamiento, los insumos y toda la reestructuración de recursos humanos que conlleva esto. Y eso va a ser así, va a tener un acceso diferenciado para la parte de urgencia, tiene un bloque diferenciado para la parte de internación y en parte de nuestro proyecto también es tener una parte diferenciada para la atención en consultorio. No todo empieza hoy, no todo está completo como para que así pueda suceder, pero en el transcurso de los días eso se va a organizar para que eso pueda ser ya una realidad así en su conjunto. Sobre, 130 profesionales me decían, todos se mudaron allá dos años, entonces va a ser un proceso. Sí, esa vuelta a casa es lo que está llevando una movilización constante de lo que implica aquí la parte de equipamiento, de insumos, de los recursos humanos también. La atención no se cortó, se hizo una gran logística en cuanto a eso. Los pacientes internados de allá se movilizaron nuevamente a continuar su internación aquí y la parte de urgencia en este momento estamos reorganizando para que ya comience la atención en la brevedad aquí en este nuevo local. ¿Hay internados ya en la sala de pediatría, me decía? Sí, los internados de allí fueron movilizados hasta aquí y continúan su internación. Eso no se cortó justamente lo que conllevó todo este fin de semana, el traslado, la movilización de esos pacientes. Bueno, una sala de refaccionados, vienen en la misma que dejaron, vienen a encontrar algo mejor los pacientes, que es lo que muchas veces se quiere. Sí, se mejoró bastante en cuanto a la parte de, bueno, edilicia en sí, se está tratando de crecer en dar ciertas comodidades también, como un filtro diferenciado para la parte pediátrica. O sea, esto conlleva un crecimiento de recursos humanos que también estamos necesitando y, bueno, pero apuntando a mejorar siempre. Hola, ¿tienes con la doctora Natalia? A ver, si podemos... ¿Doctora Natalia? ¿Puede ser un momentito, por favor? Está ahí la doctora, estamos en una transmisión con toda esta vuelta de todo el equipo de pediatría para poder atender aquí en el Hospital Regional. ¿Cómo está? Buen día. Sí, buen día. Y sí, estamos de retorno después de casi dos años de estar fuera de nuestra casa. Estamos en etapa de reacomodación, ver todos los detalles que de repente quedan flotando por la mudanza, ¿verdad? Sí. Pero sí, desde hoy estamos todos...